¿Te vas a reir? ¿Qué? Creo que les he tangado uno de 1000 de B. ¿Cómo? Que creo que les he tangado uno de 1000 de B, porque he mirado la fecha caducida de todos los que tengo encima, y tengo uno nuevo. ¿Cómo? Tiene pinta que... No pasa nada. Tiene pinta de que esta gente ni lo va a mirar junto a lo que tengo encima, ¿sabes lo que tengo que decir? Pero es que de repente me pongo a mirar y digo, ¿y este por qué es nuevo? Que por cierto, a lo mejor me paso por una tienda de ropa, a ver si consigo una cartuchera a buen precio. Eh, tengo yo la talla, no te preocupes, luego la pongo, ¿vale? Vale, vale. Es que creo que fue liada mía, ¿sabes? Hola, buen día. ¿Qué necesita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, deber un ir. Eh, mire... ¿Con lo que hay en la nevera, te manejas o...? Quiero cinco... No, deme cuatro combos de... de la casa. Eh, vale. Burrito y leche. Vale, vale, vale. O sea, burrito y leche... Eh, entonces... Vale, sé que como me... De re cuatro, sí, de re cuatro. Ok, pues... Quiere cinco, me ha dicho, ¿no? De cuatro, cuatro. Cuatro, vale, quiere cuatro. Ahora vuelvo. De re grasa. ¿Lo quiere de carne? Eh, de burrito me da igual de... Si quiere dos y dos, me da igual. Vale. Ahí. Gracias. 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 Ok. Aqui los traigo. En think, HELE MIGUI. Buenas. Eh vale. Pues ahora vengo, ¿ok? Ok, ningún problema Venga Perfecto, aquí tienes Perfecto, debes orir Ahí lo lleva toca Muy bien señor, que tenga buen día, hasta luego Igual, tenga buen día Chao, chao Voy a mirar por si acaso todo lo que tenemos en la nevera Pero yo creo que sí que nos da Lo único que teníamos problemas era con el tema de El agua Vale Te explico, ¿estás por aquí en radio? Sí, pero en plan, como estoy con el tema de las tallas No voy a poder hablar mucho por radio Dime, ¿qué pasa? Vale, no te preocupes Es para informar Tenemos 13 de cerdo 6 de carne Y los sazonadores tenemos 25 ¿Tú crees que con eso vamos 50-50? Intenta gastarlo, pero después de las tallas iré a hacer un pedido Vale, llegará un momento en el que le diga a los clientes que se nos han agotado los tacos de carne y ya está Y que compren los otros y ya está Que también están bien Sí, sí, sí O sea, que tenemos un montón de pimiento, tío Voy a ponerme con las tallas No voy a poder hablar por radio Sí, no te preocupes No te preocupes No, no te preocupes No, 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 no ¿Tú sabes cuántas funerías he estado en este mes? Man, demasiadas. ¡Por supuesto que estoy triste! Man, ese fue mi hermano y mierda. ¿Te lo amé? No es así. Solo me lo puse twice. No es así. ¡Soy escucha! ¡Soy escucha! Pero no es así. Gracias. A ver si me dan esto rápido. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Vale. Raúl, yo amокоen. Gracias. 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 Lame. No, te la le analyticalamos parkedo el auto golpe Vamos a paso. Gracias. ¿Quién es el Super? Estoy muy emocionada. Sí, por supuesto que no te dejaré. Por favor, sé que me aprecio realmente tu confianza en mí. Sé que esto es un gran problema. Entiendo. Absolutamente. Entendido. Totalmente. No. 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 Amén. Amén. Amén.